Master of the Cumbia Master of the Cumbia Master of the Cumbia Sabrada mi negra no para de llorar En eso llegó el lucho y yo pensaba me va a forrar Pero se metió al motel este desgraciado se puso a saquear Se robó los plasmas, suerte rebotó Malibus corriendo todo en pelota con el alboroto Se robó los plasmas, suerte rebotó Malibus corriendo todo en pelota con el alboroto Más que aunque tú ya tengo que morir Se me movió el catre con el terremoto Malibus corriendo todo en pelota con el alboroto Se me movió el catre con el terremoto Salimos corriendo todo en pelota con el alboroto